Ahora sí, para todas las orgullosas presentamos la canción del Grupo Dáser ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Arriba todas! ¡Hey! 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 ¡Y lo cantamos! Hace tiempo que yo estoy enamorado, de una chiquita que se marchó Ella se fue con ese hombre, con el dolor a mí me dejó No creía sus palabras, y como tanto me enamoré Ella se fue con ese hombre, con su fortuna a mí me dejó ¡Saltando! 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 ¡Sin parar! ¡Exto! 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 ¡Ey! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! Hace tiempo que yo estoy enamorado, de una chiquita que se marchó Ella se fue con ese hombre, con el dolor a mí me dejó No creía sus palabras, y como tanto me enamoré Ella se fue con ese hombre, con su fortuna a mí me dejó ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Exto! Me engañó la traicionera, se marchó la orgullosa Me dejó por ser muy pobre, por su fortuna me dejó Me engañó la traicionera, se marchó la orgullosa Me dejó por ser muy pobre, por su fortuna me dejó ¡Hey! 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 ¡Ya lo sé! ¡Arriba! Sube, 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 sube De aquí y para allá, de aquí y para allá, de aquí y para allá ¡Eso! Yo soy muy padre, para los amigos de Ica, Cañete, Arequipa y Cotipa El tiempo que esté enamorado de una chiquita que se marchó Ella se fue con ese hombre, con el dolor a mí me dejó Traía sus palabras y como tonto me enamoré Ella se fue con ese hombre, por su fortuna a mí me dejó ¡Sí! ¡Muélete, muélete! ¡Quieres a la gracia para todas las chicas orgullosas! Me engañó la traicionera, se marchó la orgullosa Me dejó por serme pobre, por su fortuna me dejó Me engañó la traicionera, se marchó la orgullosa Me dejó por serme pobre, por su fortuna me dejó ¡Vamos, Anitta! ¡Salta! 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 ¡Ey! 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 ¡Arriba! ¡La C! ¡Ey!